Hoy me he cansado de esperar Te quiero ver ya Y que me cuentes qué ha pasado Sabes, se me ocurre imaginar Qué puede pasar Si te tengo entre mis manos Soñaré contigo aunque esté despierto Para recordar tus gestos Y es que hoy nos gusta Venernos por el mundo Intentar volvernos a encontrar Y decirle al tiempo Que nunca estaré lejos Imagina que me vuelvo a cruzar Para, porque ya no aguanto más Esto se nos va Y yo no puedo con tus labios Tienes lo que quiero y me lo das Tan difícil de llevar Pero siempre de mi mano Soñaré contigo aunque esté despierto Para recordar tus gestos Hoy nos gusta Venernos por el mundo Intentar volvernos a encontrar Y decirle al tiempo Que nunca estaré lejos Imagina que me vuelvo a cruzar Y es que hoy nos gusta Venernos por el mundo Venernos por el mundo Intentar volvernos a encontrar Y decirle al tiempo Que nunca estaré lejos Imagina que me vuelvo a cruzar